¿Qué es la vida de la vida? Es resultante de un conmigo engendrador que deviene un ser que tendrá múltiples experiencias, vivencias, relaciones con la participación de todos los elementos que constituyen el ser humano. Sus elementos prioritarios serían el instinto de vida y de muerte, eros y tantos. El yo y sus valores entre los que se destacan el amor, la libertad, la responsabilidad, la autenticidad. Otro aspecto esencial sería el otro u otra y la integralidad de su vínculo. Igualmente con aspectos sociales, culturales y de expresiones de interioridad, exterioridad, alegría, tristeza, felicidad, infelicidad, bienestar y una orientación predominantemente creativa o destructiva. El amor y su posibilidad de creación y de continuidad trascienden a través de los hijos y de su manifestación y realidad de vida. La muerte es una realidad y un concepto abstracto para el cual no se encuentra ningún correspondiente inconsciente. Ocurre de manera única. Tiene que ver con el recuerdo, por lo menos, de otras muertes. Es decir, con las huellas de las memorias inscritas en lo individual y en lo colectivo. El psicoanálisis sostiene el futuro de una pregunta como la muerte, tan necesaria como imposible. La muerte sigue estando siempre por llegar. Leyendo acerca de la muerte, me encontré con que prominentes filósofos consideraban que la filosofía era una meditación de la muerte. Platón. Otro, Cicerón, que era un comentario mortis. Y Santa Llana, veinte siglos después, dijo que una manera de probar el calibre de una filosofía es preguntar lo que se piensa acerca de la muerte. Más aún que la meditación de la muerte podría coincidir con una historia de la filosofía. La primera, que la filosofía es exclusiva o primariamente una reflexión acerca de la muerte. Y en segundo término, que la piedra que toque de numerosos sistemas filosóficos está constituida por el problema de la muerte. Respetando y valorizando la muerte como un elemento que acompaña permanentemente a la vida, no estoy de acuerdo en considerar que la filosofía está prioritariamente vinculada a la muerte, sino más bien, sin quitarle todo su valor, está en una expresión trascendente de la vida. Una historia de las ideas supone un detallado análisis de las diversas concepciones del mundo. Supone también un análisis de los problemas relativos al sentido de la vida y a la concepción de la inmortalidad. Schopenhauer manifiesta que nacimiento y muerte pertenecen igualmente a la vida y se contrapesan, el uno es la condición del otro, forman los dos extremos, los dos polos de todas las manifestaciones de la vida. Para mí, el amor y la muerte son expresiones de la vida. La vida termina en la muerte. Es importante distinguir la vida biológica, orgánica y concreta, de la vida interna, trascendente, significativa y que simbólicamente va más allá de la muerte. La inmortalidad del individuo es perpetuar lo infinito. La analítica heideggeriana del Dasein como ser para la muerte es entendida como la posibilidad más propia de la vida. La anticipación de la muerte permite al Dasein su singularidad en la propia existencia de autenticidad de la decisión anticipadora es paso ontológico previo a cualquier indagación acerca de la muerte. La muerte anula el Dasein. El nacimiento y la muerte son realidades que nos conciernen, plantean problemas filosóficos, ideológicos, sociológicos. La muerte nos puede angustiar y producir rechazos y miras encubridoras. Cuando se siente profundo dolor, se clama incluso por la muerte. No hay pensador o pensadora que no haya reflexionado sobre la realidad de nuestra virtud, el hecho de nuestro evidente carácter mortal. La muerte del otro nos brinda cierta proximidad a la distintividad de esta, así como a la propia. Son los médicos los que invadan en cada caso lo que ha causado el deceso. Y es la muerte cerebral el concepto que finalmente permite decretar la muerte legal de un cuerpo. Las respuestas a la muerte son diferentes desde la perspectiva religiosa. Es importante darse cuenta que una tipología del morir informa más sobre el vivir del viviente que sobre el morir mismo. Consciente, inconsciente e integradamente, uno va a expresar un sentimiento y un pensamiento frente a la muerte. Somos capaces de valorar la vida y el mundo. Así mismo de reconocer, sentir libre y responsablemente sobre la muerte, que es la expresión de un profundo misterio. Los auténticos vivientes somos los humanos, porque sabemos que dejaremos de vivir. La muerte es a la vez lo más individualizador e igualitario. Morimos porque estamos vivos. Gracias. Bueno, creo que ha sido un panel lindo y nos ha enriquecido a todos. Y agradezco la presencia de todos ustedes.